¡Suscríbete al canal! Y concretamente con su vocalista para, bueno, sumonearla, sumonear un personaje que es una idol, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Bueno, pues resulta que no es un mal personaje del todo, ¿eh? Un personaje que tiene consumir orden de movimiento definitivo en una habilidad, en la otra le da buffo de ataque a todos los aliados, su ultimate es igual que la de Elate, exactamente igual, y va a ir escalando en función de su nivel, y su habilidad rellena movimientos de orden definitivo por cada habilidad de ventaja, Es decir, por cada S2 que utiliza, rellena Orbes, haciendo que sea casi ulti-rash la posibilidad. No es mal personaje, pero el banner es bastante flojo, no tiene más historia. Maeve, que es, saca todas las copias que se puedan de Maeve, y luego, pues una Elizabeth Nada, la Diane Antigua, el King Gordo, Merlin Roja, Elaine Verde, Deldri, Matrona Azul, Gerade, perdón, Excalibur Arturo Rojo, que más o menos puede ser más interesante, y eso que ya está pasadísimo. Y, eh, el Oslo Hawk, que es un poco más exclusivo, quizá el más raro o el que podía no tener en la mayoría de las boxes, ¿vale? Es gratis el personaje, no lo van a dar en el décimo paso, aquí lo único que vamos a hacer es tirar los 10 tickets y ver qué es lo que pasa. Vale, eh, 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 vale, tenemos SSR nada más a empezar, vale. A ver... Uno, y está muy lejos, skip. Va, la Diane Verde, nada, poco interesante. Seguimos con la siguiente. Ramita, fuera. Nada, esto... Ya sabe lo que pasó en las ramas. Paso tres. Saltamos. Nada. Vamos con el paso cuatro. Ramita, fuera. Nada. Vale, aquí el paso cinco te garantiza un SSR, el que sea. Por lo que la animación, pues eso, es animación de pecado, así que probablemente va a salir un pecado capital. Como SSR garantizado. La cuestión es cuál, recordando pecados está King, hemos dicho King, Merlin, Diane. King, Merlin, Diane. King, Merlin, Diane. ¿Cuál interesa más? Quizá King, quizá King, por decir uno. Y si hay más de un SSR, mejor. Y si el de este no es un pecado capital, pues casi mejor también. Nada, es el último. Es el último y es... Ah, bueno, no, era el primero. Era Deldri. Deldri. Bah, terrible. Terrible. Seguimos. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Nada. Nada. No, no hay que esperar para... Solo eso, hombre. Qué rollo. Ah, me lo salto. Ah, mira. Una Merlin roja. Bueno. Merlin roja. Creo que ya está 6 de 6. Así que nada. Personaje de los primeros. Ramita. Fuera. Vale. Quedan dos. Quedan dos pasos. Y recordemos que el último tenemos a Maeve garantizada. Vamos a ir. Rascamos algún dupecillo. Uy. Rama. Fuera. Me he fijado tarde, pero era rama. Era rama. Vale. Y aquí nos va a garantizar Maeve al final del paso 10. Vamos a ver si viene acompañado de algún SSR. Porque Maeve no está en las multi. Está fuera de la multi. Ah, pues mira. Fuera. Vale. Y automáticamente nos dan a Maeve. A la saca. Ahí lo tenemos. Perfecto. Nada. Ha sido bastante mediocre las multis. Después tenemos el otro banner, ¿no? Para poder intentar sumar la mano. No merece la pena, de verdad. El personaje 1 de 6 va bien. Y hemos dicho que tiene la habilidad similar a la de Elate. El personaje está para lo que está. Y es regalado. Así que nada mal. Ahora ya es cuestión de, pues darle, sacarle potencial. Así que ya está. No hay más que decir. Seguimos dentro de los eventos del cuarto aniversario del juego. Y este que lo teníamos ahí pendiente. Realizado queda. Tachado de la lista. Y vamos con el siguiente. Así que ya, chicos. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos al canal. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!